Bueno, hoy vídeo especial, se lo quiero dedicar a The Black Raider, un amigo que he hecho en este mundo de YouTube que tiene una GS 1250 triple black, muy guapa, y el cabrón no la mete por pista y siempre le digo, tienes que probar, tienes que probar las pistas que te vas a viciar pero bueno, él como muchos otros, pues bueno, no quiere fastidiar la moto, no la quiere marcar, no la quiere rayar y bueno, yo a todo ese colectivo de gente que tiene maxi trails, o simplemente que tienen motos de carretera, es Resonac que os animo a que probéis, aunque sea alquilando una moto de campo y yéndolos a algún viaje o alguna excursión organizada tenéis un montón de agencias, por ejemplo Fossil Trips, que organiza viajes por Marruecos y tiene opción alquilar motos de campo incluso os da cursillos de arena, de dunas, de cómo navegar y cómo pilotar sobre arena que es muy divertido y yo creo que es una experiencia que todo motero debería probar os quiero quitar el miedo a que probéis y os lancéis ahí al barro, a las pistas yo en mi caso, ya sabéis que tengo una Africa Twin y tengo esta motillo, la abuela, una DR650, con la que hago el cabra, me la compré para no fastidiar la Africa Twin básicamente, con la maxi trail hago pistas fáciles, hago turismo y hago off-road fácil pistas anchas, sin complicaciones, aunque a veces también, pues bueno, los líos llegan solos, ¿no? ahora tenemos que subir, porque para dar la vuelta, la hostia aquí ¡guau, guau, guau, qué marrón! entonces, yo os quiero animar, si tenéis una maxi trail, que la equipéis un poquito le pongáis unas defensas, yo os voy a mostrar ahora cómo la tengo equipada os voy a enseñar aquí un poco los accesorios que tengo puestos aquí en la reina, en la Africa Twin para blindarla un poco cuando salgo a las pistas, al monte principalmente, son tres cosas muy importantes, empezando por el paramanos este paramanos de bar booster, estos son muy sólidos estos cuando la moto se cae, lo primero que pega la moto al caer en el suelo es esto el paramanos, y este de hierro nos protege mucho y estos se pueden intercambiar, los spoilers también podéis colocar de otro color estos, muy recomendables, los barbusters los que trae de serie, enseguida parten porque son de plástico y lo primero que hace la moto, la Africa Twin al caerse y reventar el paramanos es reventarnos el intermitente, ya habréis visto casos de todo esto intermitente roto y carenado también, roto y este plástico vale una pasta, y no os quiero decir todos estos plásticos que cada aleta quiero entender, tengo entendido que cuesta unos 500 euros y sin las pegatinas vale eso, primera cosa, segunda cosa, unas defensas bajas, no a mi no me gustan las altas porque estéticamente no quedan muy bien para mi, y aparte que me parecen menos sólidas que estas bajas, estas defensas que nos cubren todo lo que es el carenado y un poquito también pues el cartel y eso, y estas concretamente son de SUV del Hemotec, estas funcionan muy bien ya me han salvado de alguna creo que está marcada esta de aquí que pisé una muñiga por carretera y me salvó, ya veis, que no le pasó nada a la moto tiene aquí una marca, esto lo pinté tiene una pequeña rozadura, pero bueno, estos son heridas heridas de guerra que para eso están, esto se puede desmontar y se puede apañar lleva también por aquí una barra de refuerzo de lado a lado y estas son muy buenas defensas, estas de SUV del Hemotec estas van muy bien luego, tercera cosa, el cubre cárter también muy importante el cubre cárter también de la misma marca que las defensas es de SUV del Hemotec y ya veis que protege aquí la zona esta de la bomba de agua que está muy expuesta y luego, pues esto tiene 4 milímetros de grosor aquí para todas las piedras que pegan cuando nos metemos por pista para proteger todos los colectores, el cárter eso, indispensable luego otra cosa que quiero poner que no he puesto para hacer off-road son las estriberas anchas esto se le suele quitar la goma, pero veáis que es muy estrecho y para andar de pie son bastante incómodas esto tengo unas de camel fichadas muy buenas con una muy buena pinta mucho más anchas y con clavos para que para apoyar bien ahí la bota luego otra cosa que no viene a cuento pues son los herrajes los herrajes, tengo puesto los herrajes de Turatech para viajar, para colocar las maletas si quieres que no pues hacen de jaula, hacen de blindaje aquí pues protegen bastante toda esta zona trasera, lateral y lo más importante, el tubo de escape ya veis que el tubo de escape queda ahí protegido con los herrajes es muy importante ya también estas se me han salvado de alguna otra cosa que tengo pendiente de colocar sería que es muy importante y no lo llevo puesto porque siempre voy abriendo yo pista generalmente pero el otro día en León iba detrás y iba un poco con miedo de que me rompiera alguna piedra todo este focal que vale una pasta y en Aliexpress tenemos protectores para esto de rejilla y de cristal que vienen muy bien para proteger esta zona de la focal que vale muchísimo dinero y luego bueno efectivamente pues si os queréis adentrar un poco en pista pues unas buenas ruedas mixtas estas son las Mitas E07 que les acuerde poner y por carretera va muy bien que sepáis que mis preferidas son las Heidenau K60 Scout pero bueno, ya sabéis que ahora el problema que hay con las gomas que están sin stock y bueno, tengo que colocar estas que las estoy probando llevo 500 km con ellas y bueno, en carretera va bien de mojado no las he probado y en pista no me termine de dar mucha confianza así que eso es todo y de esta manera pues podéis meteros un poco por pistas defendiendo un poco la moto y equipándola por si se cae para que no se fastidie básicamente lo que nos aporta el off road o la moto trail de campo es que nos podemos meter por caminos como este y podemos llegar a sitios, a lugares que con una moto de carretera con una Naked o con una R no podríamos llegar pues como el Pic Negre el Castillo de Zafra o un montón de sitios como por ejemplo el Cañón de Bildé que visitamos hace poco en Soria son un montón de lugares que con una moto de carretera sería imposible de llegar, ¿no? y aparte de que las carreteras se acaban son limitadas al final una Transpirenaica la puedes hacer por la Nacional 240 por carretera asfalto con alguna variante que otra pero limitado sin embargo por pista tenemos 20.000 pistas en una red de caminos interminables y que es cierto que cada vez nos están persiguiendo y prohibiendo más pero el mundo off-road es inmenso y no os digo nada si si viajáis un poco hacia Portugal o hacia Marruecos que allí no hay ni siquiera ley de montes y podemos andar incluso por las playas de arena y es una gozada yo les digo que el pilotar sobre arena es una cosa que deberíamos hacer todos los moteros probablemente en la vida porque engancha bueno otra opción que tenéis que yo he perseguido toda mi vida es tener dos motos podéis tener una moto de carretera asfáltica como tengo yo la Africa Twin que con ella pues hago asfalto curvas viajes largos al extranjero pues como puede ser a la isla de mano a Escocia puede ser a los Alpes y luego podéis tener pues una motillo barata de segunda mano como adquirí yo el año pasado la Suzuki la abuela que todos conocéis la DR650 del 96 y con esta moto pues veas hago el cabra y sin miedo a romper hoy se cae pues se cayó hierbas o piedra hierbas o piedra esta moto me costó 1.600 euros y nada le he hecho una pequeña inversión le he cambiado la batería le he cambiado el kit de transmisión y los discos de embrague pues bueno todo eso otros 500 euros pues más salió por unos 2.100 tengo la moto ready para hacer el cabra y bueno ya sabéis como lo mucho que me divierto con la Suzuki y por una inversión de 2.000 euros podéis compraros una moto muy fiable una Dominator en la familia XT me encanta la XT 3,5 que he usado la el Oseprona que es una máquina es irrompible también os podéis comprar la XT 600 podéis compraros si tenéis un poco más dinero la 660R o la Tenerea antigua la tenéis mil motos tenéis también la Dominator la Honda Dominator que me encanta o la familia DR tenéis la DR 350 o la DR 650 que es un Machinoni son también muy recomendables incluso para la gente que tenemos más experiencia porque yo por ejemplo nunca he hecho un curso de conducción offroad de pilotaje offroad ahí te enseñan muchas cosas la frenada la postura te corrigen el manillar porque generalmente lo solemos llevar mal hay que preparar un poco la moto antes de salir a pista colocando unas alzas poniendo unas estriberas más anchas para ir cómodo hay muchas empresas pues por ejemplo puede ser Twin Trail o puede ser mi amigo Edu Camps que hace poco ha empezado hacer cursillos offroad que son muy muy interesantes para romper el hielo y para iniciarse por lo marrón e incluso ya os digo que a nosotros que llevamos toda la vida haciendo offroad y seguramente hagamos muchísimas cosas mal sería muy recomendable pues ir a un curso de estos para quitarnos vicios malos es como cuando te sacas el carnet de conducir pero ya has conducido previamente y tienes un montón de cosas que haces mal agarras mal el volante sacas la mano por la ventanilla es casi mejor empezar de cero bien que ir cogiendo malos hábitos así que yo también os recomendaría un cursillo offroad empezar con vuestra propia moto ir a un curso y antes de ir bueno la blindáis un poquito como tengo yo la Africa Twin y ya os hacéis un cursillito y vais cogiendo un poquito de experiencia encima hay suele haber varios niveles suele haber pues curso para el que nunca se ha metido en offroad luego nivel intermedio y nivel pro pues claro sería para nosotros ya pues yo que sé pues para empezar a aprender a hacer derrapes a girar la moto en parado ¿no? cuando llegamos a a un sitio que está un camino cortado saber derrapar para dar la vuelta sin tener que hacer un montón de maniobras mira una pick-speak guau que guapa me encanta esa moto espero que os haya gustado el consejo de hoy y que os haya animado un poquito a meteros por salados a ver ese de Black Rider a ver si te animo un poco y al resto de gente que tenéis que esas motos gordas que también son muy capaces de andar por pistas así que nada os espero la siguiente aventura ahora llega el verano vamos a hacer un montón de rutas tenemos un montón de de tracks ya preparados un montón de de rutas de offroad de carretera también dentro de dos semanas voy a Soria con todos mis amigos que les he preparado una ruta guapísima de 210 kilómetros de 90% pista y 10% de carretera de hacer rutas vamos a ver un montón de lugares chulos así que lo grabaremos y lo pondremos aquí así que nada espero que os haya gustado este consejo pistero así que me despido aquí si os ha gustado podéis darle un like os podéis suscribir así estáis atentos a las aventuras que se vienen este verano que van a estar bien chulas un saludo